Bueno, hoy estoy participando como abuelo, felizmente salieron dos de mis hijos de este colegio, de los cuatro que tengo, porque los otros salieron en Chile, y orgulloso de que me inviten, le doy la gracia a nuestra directora, a su hijo, a Nancy, y a Gina que confía mucho en mí en estas cosas, pero yo no sé si la verdad podré cumplir con la misión que ella me dio. Yo soy economista, de historia no sé mucho, me pidió que hiciera algo de historia, vamos a tratar de hacerlo. Pero lo que les quiero comentar es que tal vez toda América se une, se une a veces en gritos de libertades, y eso se pronunció en el año 1810, el 18 de septiembre, como muy bien explicaran los chicos. Pero se pronunció ese grito de libertad, ese grito de emancipación, se pronunció en muchos países similares a Chile, se pronunció ese año en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina y en Chile, en distintas fechas. Y se hicieron, como muy bien dijo una chiquitita por acá, se hicieron juntas de gobierno, y se instalaron las primeras juntas de gobierno. Pero la cosa nunca fue tan fácil, así fuera muy fácil proclamar la independencia y realmente seguir hacia adelante en una libertad. De ahí se generaron no solo conflictos entre los criollos mismos de los países, que unos querían un tipo de gobierno y otros querían otro tipo de gobierno, unos monárquicos y otros gobiernos republicanos. Y se confrontaron, y se desgastaron. Y mientras en Europa Napoleón avanzaba con sus tropas, y después se fue mermando cuando ya entra en la etapa de Rusia, y que hace abdicar al rey, ese rey que después había abdicado en los años 1808, junto a su hijo y heredero del trono Fernando VII, ya en los años 13, pasados los 14, nuevamente se instala el reinado de Fernando VII, y viene en Chile esa etapa que nosotros nombramos la Patria Vieja. La Patria Vieja va entre el 1810 y 1814, donde se produce toda esta confrontación de nuestros propios criollos por buscar distintos tiempos de gobierno. Y en eso se aprovecha la corona y manda tropas, y empieza a diezmar al ejército chileno, que está dividido. Y se ganan y se pierden batallas. Entonces, en definitiva, se ha diezmado tanto el ejército que tiene que retroceder y avanza hacia Mendoza, lo que hoy día es Argentina. Y en Argentina hay un gran hombre, del cual llevo su apellido, no tengo nada que ver en todo caso con esa valentía de ese hombre, hay un gran hombre que se llama José de San Martín, así como le existió Bolívar en todo lo que es la parte del norte de nuestra Sudamérica y hacia el Caribe. También existió José de San Martín, que se encargó de la independencia de la parte sur del país, y ahí ayudó a su propio país, que fue Argentina, ayudó a Chile, ayudó a Perú, y entiendo que en parte Ecuador, junto con Bolívar. Ahí se forma un nuevo ejército, en los años 1817, y cruza los Andes, es el gran ejército de los Andes, que viene junto a nuestro padre, el Apache, que es Bernardo Higgins, y ganan una gran batalla en ese año, en el año 1817, que se llama la Batalla de Chacabuco. Obviamente, miles y miles mueren en esas batallas. Después se producen otras batallas, pero se proclama nuestra independencia, proclamada ya por decreto y escrito, no fue un simple acto de crear una junta, se proclama el 12 de febrero del año 1818, y no obstante, está proclamada, viene otra gran guerra con el ejército de la Corona. Y en esa otra gran guerra, que es del 5 de abril del año 1818, ya se instala realmente la República de Chile, y su primer gobernante, es nuestro padre de la Pacha, don Bernardo Higgins. Y de ahí para acá han venido gobiernos y gobiernos y gobiernos, unos democráticos, otros no, otros de fuerza, otros no. Pero lo más lindo que nosotros tenemos que aprender, todos nuestros países, que todos tenemos nuestros héroes, como acá lo hiciste en Duarte, Sánchez, Mella, y muchos otros, como les fue Núñez de Cáceres también en alguna época, todos esos héroes no son solos, no estuvieron solos, tuvieron siempre con un equipo detrás, tuvieron siempre con gente detrás, hombres y mujeres, que al final de la historia han sido héroes anónimos. y ellos han luchado por ideales, ideales que todos tenemos y debemos respetar, y tenemos que entender que esa lucha y ese sacrificio por la vida, tenemos que nosotros, que ahora que somos libres, que somos soberanos, y que somos autónomos, debemos buscar desarrollar en nuestros países. Y en ese desarrollo, nosotros los padres, o los que ya somos abuelos, que vamos a retirar algunos, están ustedes. Y hay que estudiar, y hay que estudiar mucho, porque ustedes son la esperanza de nuestra América, y nuestra América crecerá, y seguirá creciendo como lo ha hecho. Y ustedes serán grandes doctores, enfermeros, grandes maestros, como los nuestros que enseñan, serán ingenieros, serán lo que Dios quiere, y lo que Dios le permita. Pero, tenemos que luchar, y hacer, porque nuestras pachias, sean grandes, y sean muy grandes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.